Gobierno del Estado ya cuenta con un plan emergente para hacer frente a la ausencia de más de 100 millones de pesos que recibía por parte del PRONAPRED, que llegaban a cuatro municipios para atender temas de seguridad a través de la prevención, aseguró el secretario de Seguridad Pública Álvar Cabeza de Vaca, por lo que agregó que esta ausencia de dinero no se resentirá. Tenemos un recurso que todo nos indica que va a desaparecer, que es el PRONAPRED, pero también hay que decirlo claramente, ese recurso federal sólo llegaba en su última edición a cuatro municipios, León, Celaya, Guanajuato Capital y San Luis de la Paz, por lo tanto estaban quedando afuera otros 42 municipios del Estado de Guanajuato. Si partimos de la base de lo que nos insiste el señor gobernador, que en Guanajuato no hay municipios ni grandes ni chicos, hay con mayor o menor población, pero todos son grandes, todos son importantes. El Estado ha hecho el esfuerzo a través de la Secretaría de Seguridad, de toda esta interacción transversal a través de la Subsecretaría de Prevención para que en todos los municipios esté trabajando en prevención. Sí, sí, sí me explico. Esta falta de recurso federal, que es muy bueno porque eran aproximadamente 100 millones de pesos, que en el pronóstico ya no se van a tener, ¿sí? Eso no quita que nosotros contemos con recurso, contemos con acciones, con alianzas inclusive con los 46 municipios, donde también deben de invertir en prevención y donde estemos trabajando con la gente que lo más necesita. Mencionó que la repercusión no será tan grave, ya que el recurso no llegaba a los 46 municipios, por lo que a partir del próximo año, tanto el Estado como los municipios tendrán que rascarse con sus propias uñas en materia de prevención. El recurso federal, aun quitándonoslo, que sí nos duele, sí, sí me explico, sí es necesario, no nos deja sin actividad. El Estado y los municipios en Guanajuato son tan fuertes que pueden continuar con su actividad de prevención social de la violencia y la delincuencia. Señaló que parte de estos trabajos ya se ven reflejados en la estrategia que se implementa a través de Impulso en las diferentes colonias y comunidades de los 46 municipios donde el programa atiende el tejido social y la prevención. Ahora sí ya hay un foco, ustedes lo han visto a través de Impulso, a través de actores prevenir, pues no solamente es llevar a tener más policía, sí me explico y que los esté cuidando, es mejorar el entorno, mejorar la calidad de vida, mejorar las oportunidades, hablo de acceso a la salud, becas, por citar dos ejemplos, y la medición de esa comunidad a efecto de que mejore. Por otra parte, la autogestiva, sí, de poder también ellos organizarse para estar accediendo frecuentemente a los programas de gobierno. A los que tienen derecho, el gobernador lo ha dicho, no, en Guanajuato lo más importante es su gente, y así tenemos enfocadas las políticas públicas, sí, y por otro lado, dentro de toda su gente en Guanajuato, hay una prioridad con el que menos tiene, y no me refiero al menos a tener nada más de dinero, es con el que menos tiene, sí, o el que más necesita, y en las necesidades también no me estoy refiriendo exclusivamente a dinero, sí, ¿qué necesitan? Salud, educación, cultura, acceso al gobierno, a trámites, a registro civil, etcétera. O sea, es llevar los programas de gobierno a estos polígonos. Por último, dijo que la dependencia a su cargo siempre ha estado en toda la disponibilidad, dar a conocer y presentar la infraestructura con la que se cuenta para brindar seguridad a los guanajuatenses. Prácticamente, este C5I ha sido visitado por más de un 80% de los gobiernos estatales. Sí, me explico a través de diferentes funcionarios, hemos tenido gobernadores, gobernadores electos, secretarios de seguridad, procuradores. Hemos sido visitados inclusive por el gobierno japonés, y aquí estuvo el príncipe japonés conociendo las instalaciones. De diferentes agencias de seguridad de Estados Unidos los hemos tenido aquí, sí, visitando y conociendo. Pero el tema del Congreso es un tema más de participación social de los que trabajan en la prevención. El tema de mando único y del C5 es un tema de operaciones. Nosotros estaremos abiertos, como siempre lo hemos estado, a quien quiera conocer cuáles son los mecanismos, las instalaciones, las estrategias y los procesos operativos, pues estaremos también abiertos a mostrarlos. Aunque estrictamente este tema tiene que ver con todos los programas y estrategias que puede hacer un gobierno en los tres niveles para estar interviniendo en la prevención social, o sea, con la sociedad de la violencia y la delincuencia, no tanto en la operativa. Y no es que vayan separadas, pero aquí sí tenemos un enfoque muy prioritario a lo que es participación social en mecanismos de prevención. Con imágenes de Antonio Barajas, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó Janrich Velázquez.